Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una salsa boloñesa. Para hacerla vamos a necesitar soja texturizada fina, la muy fina, unos tomates, unas zanahorias, una rama de apio, una cebolla, concentrado de tomate, yo voy a usar unas hierbas aromáticas, salvaca y orégano, una pizca de sal, vino blanco y como a mí me gusta la comida un poco picante, un poco de tabasco. Primero sofreímos las verduras. Cuando veamos que ya están un poco blanditas vamos incorporando el resto de ingredientes. ¡Gracias! Y dejamos cocer a fuego suave durante unos 15 o 20 minutos. Cuando falten 5 minutos para terminar la cocción le añadimos las hierbas. Y este es el resultado, una deliciosa salsa boloñesa. Una riquísima salsa para acompañar vuestra pasta preferida. ¡Veganízate! Como siempre, los ingredientes abajo en la descripción del vídeo y en los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir. Gracias por visitarme, si os ha gustado la receta dejadme un like, suscribiros si no la habéis hecho, por aquí os dejo el enlace, y compartir con toda vuestra gente, todos vuestros amigos y conocidos, y nos vemos en la próxima receta. ¡Ciao! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Bero!